El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil detuvo durante el pasado año a un total de 431 personas e imputó a otras 1.528 por delitos relacionados con el medioambiente. Durante este periodo de tiempo se cursaron también 102.629 denuncias en esta materia, 1.991 de ellas por infracciones penales y 100.628 por infracciones administrativas. De entre las 1.959 personas detenidas o imputadas, 174 lo fueron por infracciones contra los animales domésticos, 188 por su relación con los incendios forestales y otras 72 por delitos relacionados con la calidad alimentaria. Las actividades que mayor número de incumplimientos han generado, con un total de 49.461, son las relacionadas con la fauna, tanto doméstica como silvestre y de especies amenazadas. La gestión inadecuada de residuos, por su parte, dio lugar a 20.102 actuaciones, tanto menales como administrativas. Otras áreas de actividad que han generado un volumen importante de actuaciones son las relativas a la sanidad animal, 12.417 infracciones, y vegetal, 1.828 infracciones. En materia de uso ilegal de veneno en el campo, se llevaron a cabo un total de 88 actuaciones, en las que se localizaron 270 cebos envenenados y 151 animales muertos, procediéndose a la detención e imputación de 6 personas. Las especies que más se han visto afectadas son el milano real y el buitre leonado, con 30 y 13 ejemplares hallados muertos respectivamente por el consumo de estos productos ilegales. En cuanto a las intervenciones realizadas en materia de protección de animales domésticos, se practicaron 3.256 actuaciones relacionadas con el maltrato y abandono de los mismos, derivando 234 de esos casos en infracciones penales que motivaron la detención de 40 personas y la imputación de otras 134. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!